Estamos de regreso y vamos a hacer un enlace telefónico, ya está en la línea el consultor ambiental Carlos Álvarez. Es un gusto tenerlo, aunque sea esta vez por teléfono, pero pronto te invitamos al estudio. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes al Norte, a ti y a todo tu auditorio. Claro que sí, con mucho gusto. En el momento que tú me invites, por supuesto, nos coordinamos y estaremos por allá. Me voy a llevar mi máscara, ¿verdad? No te burles de nosotros. No, yo ya la estoy usando en México. No, en México sí te hace falta. Acá apenas vamos, pero bueno. Carlos, pues el tema es ese. En primero decirte que emerge en este 2016 la crisis ambiental como no esperábamos en el país. Se supone que los gobiernos estaban tomando medidas, que había una política de atención a esto y de repente nos brinca, como tú dices, en la Ciudad de México. Y hoy sabemos que también el corredor industrial de Guanajuato completo, ya no solo Salamanca, estamos entre las zonas más con mayor polución en el país, en la cuestión del aire y del agua, por supuesto, ¿no? Claro. ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué descuidamos? Pues todo. Estamos reprobados en todo. Mira, déjame decirte que apenas tengo 28 años en el tema. Es importante que todos los auditores lo sepan. Sí. Ya yo tengo 28 años gritando que no hemos cumplido con nuestras obligaciones ambientales. No es una cuestión romántica. Es un tema de salud. Pero todos los gobiernos, ¿eh? Federales, los azules, los rojos, los amarillos, todos, todos, todos son igual de irresponsables. Aquí no quiero tomar ningún partido, simplemente decir no hemos hecho nuestra tarea. En el 94, el señor Salinas dijo que éramos un país rico y nos llevó a la OCDE, a ese grupo de países ricos, 34, para ser exactos, y nos inscribió ahí y dijo que éramos ricos. Bueno, desde ese momento hasta hoy, México ha ocupado el último lugar en calidad de aire, o sea, en contaminación atmosférica, es el peor país de los 34. Y en calidad y conservación y reciclaje de agua también. Somos el último lugar. Entonces, ahora, ¿por qué estamos en estas condiciones? Bueno, pues debo hacer primero un análisis histórico. Nosotros estamos junto a los norteamericanos y nosotros emulamos a los norteamericanos en todos los sentidos. La cultura del automóvil es una cultura norteamericana exclusivamente. Ellos inventaron el carro. En 1908, el señor Henry Ford nos regaló aquí el modelo T, que costaba ocho. Los alemanes pelearían eso y te discutirían porque dicen que Daimler fue el primero. Pero bueno, vamos a decir que para efecto... Está bien. Pero lo volvieron un objeto de consumo masivo, ¿no? Exacto. Entonces, ya desde aquel momento, obviamente, Henry Ford nunca imaginó que iba a haber 1.200 millones de autos circulando en el planeta. Y que las emisiones de la quema de los combustibles bóxiles nos iban a envenenar hacia este momento. Eso no lo sabían. Ni los estoy culpando, ¿verdad?, de que lo hayan hecho ex profeso. Pero sí tenemos que reconocer que nosotros no tenemos trenes. La cultura de los trenes eléctricos está en Europa. Cualquiera de los que me escuchan, o tú mismo, que vaya a cualquier ciudad europea, podrá ver sus trenes sobre vías por la superficie, sus trolebuses en la superficie y sus trenes subterráneos. Todos ellos eléctricos, todos. Nosotros no. Nosotros, nada más para darte un ejemplo de qué tan mal estamos, hace unos años, cuando estaba Luis Ernesto Ayala de presidente, y curiosamente, el biólogo, que por cierto no entiende mucho de este tema, porque es un tema químico. Ricardo de la Parra. Hablo de Ricardo de la Parra, que es biólogo. Digo, no tengo nada contra los biólogos, yo tengo buenos amigos biólogos, pero especialmente Ricardo, es muy ignorante en el tema químico. Bueno, pero parece que no quiere aprender, porque sigue insistiendo en que no pasa nada. Fíjate, él era el director de ecología con Luis Ernesto Ayala, y cuando ellos tomaron la decisión de copiar el transporte en Curitiba, allá en Brasil, lo que no hicieron es ponerlo eléctrico. Claro. Pusieron esta oruga contaminante, con motor diésel, más viejo que yo. Ese motor que trae esa oruga, es más viejo que yo, y yo tengo 62 años. O sea, es una vergüenza. Tampoco necesitas confesar tantas intimidades. Exacto. Te ves más joven realmente. Exacto. Luis Ernesto Ayala y Ricardo, en su momento, pues cometieron ese grave error, ¿verdad? De no reflexionar y de no entender que tenemos que ir a las energías. Y hoy estamos cortando árboles para ampliar el sistema de transporte público. Exacto. O sea, aparte de que no hemos entendido que tenemos que salirnos. Bueno, ya lo dijo Ban Ki-moon, lo acaba de decir el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, nos lo dijo hace seis meses. Dijo, es urgente que abandonemos los combustibles fósiles ya. O sea, de inmediato. Así lo dijo, de inmediato. Ahora bien, no solamente son los motores de combustión interna, eso debo dejarlo muy claro. Y esta es una clase para Ricardo para que aprenda. Entonces, cualquier quema de combustible fósil, llámese metano, que es el gas natural, gas licuado del petróleo, que sería propano y butano, ese que quemamos en las estufas y en los boilers eléctricos de las casas, más todas las gasolinas, más el diésel y el combustible. Ese es el pecado mayor, ¿verdad? Porque el diésel y el combustible, aparte de emitir óxidos de nitrógeno e hidrocarburos crudos que no se queman, también generan bióxido de azufre. Por eso les llamamos combustibles sucios al diésel y al combustible. ¿Qué era lo que tenía Salamanca en condiciones deplorables hasta hace unos años, que se supone que cambiaron? En los años, el combustible que quemaba la termo tenía nada más y nada menos el 6% de azufre. Hablando en partes por millón, son 60 mil partes por millón. Nada más para que tenga un ideato auditorio, la norma europea son 50 partes por millón. Y los gringos, a pesar de que son los reyes del petróleo, su norma en calidad de combustibles en azufre son 80 partes por millón. Y nosotros teníamos 70 mil, ya lo bajamos. Ahorita nada más andamos en 15 mil partes por millón, o sea, el 1.5% de azufre. Porque Pemex no nos ha querido dar los combustibles limpios que tenía que darnos desde el 2006. No ha tenido tiempo. Y como ya está en quiebra y ya se va, yo quisiera que ya cerrara Pemex. Yo quisiera que cerrara hoy, 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 no otro día, hoy. Yo quisiera que todas las chatarras y todas las refinerías de Pemex ya se fueran. Pero bueno, entonces la primera condición es tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. ¿Por qué? Porque todo el modelo de transporte es sobre ruedas. Nosotros no tenemos trenes. Las vías del tren que hizo Porfirio Díaz, pues tienen 110, 115 años. Es una vergüenza. Y copiamos la distribución urbana extendida de los norteamericanos también, que obliga al uso del automóvil. Las ciudades son, exactamente, como bien dices, todas nuestras ciudades son enanas, chaparras. No tenemos densidad. Tenemos que re-densificar nuestras ciudades. Pero bueno, ahora tiene que ser con energías verdes. La energía solar, para que sepan, ya casi tiene el mismo precio. Un kilowatt hora por solar está en 6.5 centavos de dólar contra 5 centavos de dólar por hidrocarburos. Entonces, ya estamos muy cerca. Ya podemos acceder a los paneles solares. Y, por supuesto, que nuestros gobiernos no han leído la Ley General de Cambio Climático del 2012, donde claramente dice que los gobiernos municipales, estatal y federal, tienen que, en sus muebles e inmuebles, tienen que instalar las energías verdes. Tenemos que usar las energías verdes, cosa que no han hecho. El tema del cambio climático es un tema muy importante a nivel global, que no ha sido atendido en serio por nuestro país, a pesar de que tenemos nuestra ley desde el 2012. Luego, la Ley de Transición Energética de diciembre del 2015, hace unos meses, 6 meses, también nos dice la obligación de la iniciativa privada. Ahora sí, todos los privados también deben adquirir lo que ahora Pemex, o bueno, la CFE llama Certificados de Energía Limpia, que son precisamente las energías verdes. Entonces, no es solamente una cuestión romántica, repito, es un tema de salud. Y qué bueno, yo estoy contento que sea la OMS, porque si no es la OMS, pues nos aventamos otros 30 años haciéndonos todo. Pero aquí ya salieron a decir, y el gobernador lo dijo, y también lo dice el alcalde de León, que no estamos mal, que lo que pasa es que como aquí sí medimos y otras ciudades no viven, por eso hemos subido en el índice. Mira, yo conozco a Héctor López y conozco a don Miguel Márquez Márquez, con todo respeto para los dos, son unos cínicos los dos, ¿verdad? El otro es un ignorante cínico y estos son cínicos nada más, también ignorantes, pero ahí te va. El hecho de que tengamos unos muy, pero muy cuestionables equipos para monitorear la calidad de aire. Yo mismo fui el promotor en los 1998. O sea, las cosas podrían estar peor de lo que dicen esos aparatos. Claro, claro, por supuesto. De hecho están peor. Te voy a decir por qué. Porque nosotros nada más monitoreamos seis contaminantes criterio. Me refiero al material particulado, PM2.5, que es gravísimo, PM10, que ese no es tan grave, pero es muy malo. Tenemos el ozono, tenemos los óxidos de nitrógeno, tenemos el bióxido de azufre, tenemos plomo también, ¿sí? No en todas las estaciones hay plomo. Y tenemos, me falta uno, a ver, material particulado, ozono, óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre, ah, monóxido de carbono, por supuesto. Ese es el más tóxico de todos, el CO, o sea, el monóxido de carbono que se genera en todas las combustiones. ¿Por qué? Porque la combustión es un fenómeno físico, químico, y se requiere oxígeno. Pero también, debo decir que es teórico el que un combustible se queme al 100%. Ningún proceso de combustión en un motor de combustión interna, sea de automóvil o sea una caldera de la industria, se quema al 100%. Primero, porque no estamos a nivel del mar aquí en León, ni en el estado de Guanajuato. Y aunque estuviéramos a nivel del mar, tampoco es completa la combustión. Entonces, quiere decir que en todas las combustiones que usen combustibles fósiles, generaremos monóxido de carbono, porque no es completa. Óxidos de nitrógeno, obligadamente. Ya no es, si el carro es 1999 o es 2016, de todas formas genera óxidos de nitrógeno. Ahora, los óxidos de nitrógeno, junto con los compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos totales que se evaporan, y el metano son los precursores de ozono. Por eso nos estamos envenenando en el DF, por ozono. ¿Verificar sirve o no sirve? Se dice que por aquí verifique el 20% de los automóviles y que eso es una causa. Te voy a decir por qué. Porque en realidad la verificación es un engaño. No es una medida. Fíjense bien lo que voy a decir, ¿eh? A ver si lo entienden, los de aquel lado. Ahí le va. No, no, pues está complicado. No es una medida. No estamos midiendo cuánta contaminación. Estamos tomándole una fotografía momentánea, instantánea a un motor en ciertas condiciones. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es una broma. Eso de que eso lo usamos, te voy a decir por qué. Porque como no hayamos cómo resolver las cosas de fondo, nos hacemos tontos con la verificación. Hasta por afán recaudatorio. Exacto. Aparte de ser recaudatorio, nos sirve para detener autos indebidamente, ilegalmente, inconstitucionalmente. No está en ninguna ley. Por ejemplo, no está en la ley de salud. Por eso ahorita que dijo la federación, dijo Paquiano, el señor secretario de Medio Ambiente Federal, dijo, vamos a sacar de la circulación un millón y medio de autos viejos. Pues, ¿qué crees? Se pueden amparar porque no está en la ley de salud. Ni en la ley general del equilibrio ecológico. O sea, todo este tema en el que hemos perdido 24 preciosos años, era que nosotros ya tuviéramos todos, todas las ciudades de México, sus trenes, sus tranvías. ¿Tú te acuerdas de los tranvías, Arnold? Sí, bueno, no los usé mucho, pues, me llegué a subir en la Ciudad de México algunos años. Pero yo llegué en el 68 a México, yo no soy chilango, pero aunque hable como chilango, pues no soy chilango. Yo llegué en el 68 a estudiar y teníamos muchos tranvías y teníamos trolebuses. Pero, ¿qué pasó? Llegó Camacho Solís, Manuel Camacho Solís, que ya se me murió, como para que se defendiera, pero ya se me murió, y quitó todos los tranvías, lo dejó que se pudrieran, que se hicieran viejos para meter 100 mil combis y microbuses a gasolina. Cuando que en el 94 ya nos estábamos ahogando, en aquellos años con plomo, si te acuerdas, la primera crisis ambiental en el DF fue porque las gasolinas, mugrosas gasolinas de Pemex, le ponían tetraetilo de plomo, que era un antidetonante. Después, del 92, que creamos la Comisión Metropolitana para el Control de la Contaminación del Valle de México, le quitamos eso, pero ahora le ponemos otro, otras cosas que son oxigenantes, se llaman metilterbutiléter y dimetilterbutiléter para ayudar a la gasolina, pero son altos precursores de ozono y además son carcinogénicos, o sea, son cancerígenos. Por eso te mandé ahorita en el tuit la lista que nos dio desde 1999 la Organización Mundial de la Salud. Hay que, a ver, permíteme un segundo, hay que buscar el tuit, la línea de Twitter de Carlos Álvarez Flores. C. Álvarez Flores, arroba. C. Álvarez Flores, para pasar lo que nos está diciendo y para que la gente también te siga. Ahí está, gracias. Ahí está la lista. Les acabo de tuitear a ti, al Twitter de, obviamente, de zona. Aquí lo estoy viendo, sí. Ahí está el tuit donde tienen la lista que rápidamente la voy a leer, no me tardo mucho. Acetaldehído, acrilonitrilo, arsénico, benzeno, benzopideno, bisclorometiloéter, cloroformo, cromo, 1, 2 y cloretano, emisiones de diésel, níquel, HAP, que son hidrocarburos alifáticos petroquímicos, policíclicos, perdón, que son como el benzeno, que huelen dulcecito, huelen dulce. El 1, 1, 2, tetacloretano, el tricloretileno y el cloro de vinilo. Esas son 15 sustancias que no monitoreamos y que sí existen, cuando menos unas 5 o 6 de ellas en la zona de León. ¿Por qué? Porque además tengo que hablar de la industria. ¿Alguien ha hecho un monitoreo independiente, Carlos? No, para nada, es muy caro. O sea, nosotros luego nos dicen, a ver, demuéstramo. Dijen, bueno, pues es que yo no tengo un millón de dólares para comprar los equipos y para monitorear estos otros contaminantes. O sea, nosotros nada más tenemos 6 contaminantes, criterio que le llamamos. Estamos en las cavernas. Y así estamos igual. En el 99 la OMS nos dijo, tienes que monitorear cuando menos estas otras 15, estas que acabo de leer, que están en el tuit, ahí en el Twitter ya están, porque son carcinogénicas todas y muchas de ellas sí se generan en las zonas industriales como el León. Acuérdate que ustedes tienen zapateros y curtidores. Y los zapateros especialmente utilizan muchos solventes, solventes petroquímicos. Las pinturas, los pegamentos tienen solventes petroquímicos y todos ellos, aquí está el benzeno. Aquí lo tengo, aquí lo estoy leyendo. Benzeno causa leucemia. No solamente en los trabajadores que lo están usando, no, 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 no. En nosotros, porque todas esas son emisiones fugitivas que escapan de todas las fábricas, de todos los zapateros. Y ni siquiera se mide. No, pues eso ni siquiera se mide, hombre, ¿cómo cree? Estamos en las cavernas. Ahora, tengo que hablar también de las ladrilleras. Acuérdate que las brisas, hay un fraccionamiento allá de las brisas. Tengo ahí un joven que tiene 5 años, diciéndome, ingeniero, nos estamos envenenando con todas las emisiones de las ladrilleras. No hemos resuelto el problema de las ladrilleras. Y si a eso le agregamos el metano del excremento de todos los animalitos y también el metano que se emite de todos los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que están ahí en Zapal, que yo denuncié hace 3 años, que están aventadas a cielo abierto, más todos los boilers y las estufas de nuestras casas que tienen un quemador. El quemador del boiler y de la estufita vieja que tengo yo, es modelo 1945, para que lo sepa tu auditorio. O sea, es el quemador más arcaico que tenemos. Ese quemador genera hidrocarburo crudo y muchos óxidos de nitrógeno. Entonces, la suma de la oruga contaminante, esa porquería de oruga que no sé cómo se atrevió Ricardo y Luis Ernesto, hace muchos años a ponerla ahí, 15 años, más toda la industria que nadie controla, son intocables. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Los curtidores y los zapateros son intocables en el tema ambiental. Y pueden contaminar porque tienen licencia. Porque una vez me dijo el presidente, ¿te acuerdas de Cuco Muñoz? Sí. ¿Sabes qué me dijo? Pues, ingeniero, lo que usted no sabe es que nosotros generamos el 40% del producto interno de este estado de Guanajuato. Ah, le dije, pues qué bueno. Ojalá que pagaran impuestos también, le dije, en aquel momento. Entonces, ellos se sienten el grupo que mantiene al estado, cosa que no es cierto. Pero bueno. Han disminuido ya esas pretensiones y quizás han entrado un poco en cintura, pero no mucho. Ahora te quiero preguntar, ¿la industria que estamos trayendo? Las grandes plantas armadoras, automotrices y toda la proveeduría y las llanteras, que aquí están muy contentos de que llega Michelin y ya tenemos también Pirelli. ¿Qué opinas? Todas son contaminantes. Ninguna trae paneles solares. Ninguna trae sus propias plantas de tratamiento de aguas. O sea, Mazda Salamanca no tiene las especificaciones de Mazda Hiroshima. Para nada. Aquí nos hacen una planta de segundo mundo o de tercer mundo. O sea, ellos ponen plantas más baratas acá. ¿Por qué? Porque aquí no les exigimos las energías verdes, ni les exigimos el tratamiento de aguas residuales. O sea, al contrario, les regalamos los terrenos, les regalamos una extensión de impuestos de 10 años. Puentes y carreteras, accesos. Las carreteras, la de Honda, no, no, costó como 45, 50 millones nada más. No, hombre, el puente de Mazda costó 200 millones. Bueno, el de Mazda, pues te digo, a ellos sí les damos toda la cancha para que vengan a contaminar. Yo estoy de acuerdo en que generan empleos y pagan impuestos. Qué bueno, poquitos da, pero pagan. Pero el tema es ese. Pero entonces es un problema de normatividad, Carlos. O sea, no les exigimos y no cumplen, deciden no cumplir. No, es que el gobierno es muy laxo con ellos y con los nacionales también. ¿Tú crees que la Profepa nos sirve para mucho? ¿Tú crees que la, bueno, la pauta ahora, la broma esa que tenemos, que antes le llamábamos Propaequia, ahora es pauta con el Juan Pablo Luna Mercado, por favor. Juan Pablo es un cínico. ¿O te quejas del biólogo? Este es arquitecto. No, no, es que entre los dos no se hace uno. Un arquitecto y el otro biólogo, pues estamos para llorar en Guanajuato, pues. Y el gobernador, aparte con sus bromas, diciendo que es el polvo. ¿Cómo que el polvo? O sea, a ver, vamos a concentrarnos en esto, Carlos. ¿Los políticos no le están poniendo seriedad al tema? Así es. ¿Ninguna? Porque son ignorantes. O sea, ni siquiera estamos en el tema de decir, bueno, ya empezaron a trabajar, aunque se tarden muchos años en solucionarlo, no empiezan a trabajar porque no entienden qué pasa. Ni siquiera eso. O sea, ni siquiera tienen la... ¿Cómo te diré yo? Te faltó el Instituto Estatal de Ecología, donde ya corrieron a Ana Carmen Aguilar, pero... Mira, el Instituto es minúsculo. O sea, mira, los organismos de medio ambiente, tanto la PAOT como el Instituto Estatal, son minúsculos contra el problema ambiental. El problema ambiental es muy complejo y nos involucra a todos, no solamente al gobierno, sino a los privados, a los... Pero el gobierno tendría la obligación de trazar alguna política pública que no se involucre, ¿no? A mí que me den facultades para meter al bote a un pelado, y lo meto al bote, pero yo no puedo meterlo. Es más, el Poder Judicial también está coludido. Yo he ido ante la PGR, en Salamanca, contra Pemex y contra dos empresas mugrosas, una se llama Univex y la otra sale del Bajío, y ¿qué crees? Me han dado palo los corruptos ministerios públicos federales. ¿Ni siquiera te toman en cuenta tu demanda? No, no, tengo pruebas, no, no, tengo documentos que te voy a llevar ahora que me invites para que veas cómo los ministerios públicos también están... Estás invitadísimo la semana que entra, el día que tú digas. Bueno, entonces, nada más me falta un tema, los animalitos y la quema de la biomasa. Los señores del campo, los productores agrícolas, eso va para don, para el señor Usabiaga, con todo respeto, para el secretario de Desarrollo Producido Acuario. Nosotros tenemos la obligación de informarles a todos los productores agrícolas que no deben quemar ya sus residuos, la pata, la quema de pata que le llaman. O sea, ellos no deben quemar sus parcelas en aquello que mi abuelo le decía el rastrojo. El rastrojo decía mi abuelo. Bueno, todo lo hacen porque dicen que es muy cansado y muy pesado quitarlo con la mano. Y entonces ellos... Y muy caro. Implica mano de obra. Pero lo que no les han dicho a todos ellos, por una falta de coordinación desde la federación y luego el Estado, es que la quema de pata es indebida por muchas razones. Primero porque quemas el suelo. El suelo es un organismo vivo que tiene más o menos 200 millones de microorganismos por cada centímetro cúbico. Y si tú le pones 800 grados, que es la flama, la temperatura de la flama, pues quemas esos microorganismos que son los que te dan la productividad. Entonces ellos queman sus suelos y restan productividad a sus suelos. Pero lo más importante es que generan ahora lo que ya le llamamos muy pomposamente, le llamamos carbono negro. Antes le decíamos hollín, el hollín, ¿verdad? Pero ahora, como estamos en la onda del cambio climático a nivel global, le llamamos black carbon, o sea, carbono negro, que es de muy alto poder de calentamiento global, pero que es muy tóxico, mucho muy tóxico. Y también generamos otras emisiones muy tóxicas que son las dioxinas y furanos, más óxidos de nitrógeno, más sólidos. Esos sólidos son los que alimentan, junto con todos los sólidos de las calderas viejas de las industrias, más los sólidos de los carros viejos, que emiten en la pésima condición de algunos motores ya muy viejos, son los que generamos el material particulado. Ese PM10 y sobre todo el PM2.5, que ese se nos va hasta lo más profundo de nuestros pulmones. Ese es el que nos envenena, el PM2.5, o sea, esos son los sólidos, no es el polvo como dice el gobierno. A ver, Carlos, me quedo con varias cosas. Los políticos están ausentes, las medidas que proponen, que además son muy pobres, no van a ninguna parte. No van a ninguna parte. Y el problema es mucho más grave de lo que marcan las mediciones que tenemos hasta este momento, incluyendo lo de OMS. ¿También OMS podría quedarse por debajo? No es tan fácil, te voy a decir por qué. Porque la contaminación y las emisiones son dinámicas, dependen de las revoluciones de los motores, dependen de las condiciones meteorológicas. O sea, el tema de la contaminación atmosférica es un tema muy complejo, que nosotros ya perdimos, repito, 24 años. Si nosotros hubiéramos empezado hace 24 años a modificar nuestras energías, cambiar por las energías limpias, monitorear más, tener más precaución, más educación, más conciencia en el campo, más control en seguridad, en medio ambiente, en las industrias, hoy estaríamos en otras circunstancias. Pero hoy ni siquiera quieren aceptarlo los políticos, ese es el problema, que ni siquiera veo en ninguno de ellos una posición honesta que diga, ok. Déjame, y encima de todo, aprueban un festival de pirotecnia hace una semana, porque organizaba la hija de Ricardo de la Parra. Oye, una cuestión que no tiene que ver con esto, pero me gustaría mucho preguntarte, estamos investigando el tema de los químicos que se están utilizando para las fumigaciones contra el mosquito transmisor vector del Zika y del chingunguya y del dengue. No tengo malas noticias. Dime, ¿qué piensas? Los señores que desde la Federación, junto con el Estado, aplican estas campañas, están usando mil veces más la dosis que genera, la dosis que recomienda la HOMS. Es paratión lo que se utiliza. Mil veces más. Hay otros. ¿No es dosis salud pública, como nos han dicho? No, ellos están aumentando mucho más. Allí tenemos a Cristina Caldera, no sé si la ubicas. Cristina es una mujer de Guanajuato, capital. Sí, sí, estamos con ella trabajando precisamente. Así es. Entonces, lo que te puedo decir es que nosotros, indebidamente, estamos poniéndole más de mil veces la dosis recomendada por la HOMS. Vamos a platicar de eso, porque parece muy delicado también, ¿no? Es un tema muy delicado también, que por supuesto que lo podamos abordar. Bueno, Carlos, te espero la semana que entra, ya nos pondremos de acuerdo, nos contactaremos en unos momentos más. Pero gracias por aceptar esta llamada, me dejas preocupado con todo este panorama. Pues yo tengo 28 años preocupado. Preocupado. Efectivamente, todavía no veo que hagamos algo importante, ¿sí? Muy bien. Estoy para servirte, me quiero... Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. A todos, auditorio. Muy buenas tardes. Carlos Álvarez Flores es consultor ambiental. Lo era desde que no existían los consultores ambientales. Analista de este tema. Sígalo en Twitter. Sus mensajes y sus posts en Twitter son muy interesantes. Es arroba C. Álvarez Flores. Voy a una pausa, continuamos.